Bienvenidas a las terceras jornadas de Clara Campoamor, Escuela de Pensamiento Feminista, que durante el día de hoy y mañana nos reúnen para poner en común, para debatir, para hablar desde el feminismo sobre aquellas propuestas que pensamos son necesarias que se incluyan en la Constitución o en la posible reforma de la Constitución. Me vais a permitir que en primer lugar agradezca a mis compañeros y compañeras de la Corporación Local que me acompañan hoy aquí, a las autoridades que habéis venido desde Valencia, que habéis venido desde Castilla-La Mancha y que para mí es un verdadero honor que nos acompañéis esta mañana aquí. Por supuesto, no puedo olvidarme nunca de las mujeres y las entidades del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada. Gracias compañeras de viaje, gracias por estar siempre a mi lado, al lado de las compañeras y compañeros de la Concejalía de Igualdad. Y también, y quiero hacer un especial agradecimiento a todas y todos aquellos que venís hoy y mañana aquí, un jueves y un viernes a Fuenlabrada, pidiendo incluso vuestros días de asuntos propios para, como decís algunas de vosotras, no perderos lo que hacemos en Fuenlabrada. Sois el motor, sois las organizaciones de mujeres que siempre nos acompañáis a las que desde las instituciones trabajamos diariamente por conseguir que la igualdad entre hombres y mujeres sea cada día un poquito más real. A todas, quiero deciros que somos más de 250 personas las que nos hemos inscrito para participar en estas jornadas. Tengo que deciros que de toda España, de prácticamente todas las comunidades autónomas y de Madrid y de casi todos los municipios. Así que, no los voy a enumerar porque, como dice mi alcalde Manuel Robles, luego seguro que te dejas alguna en el tintero. Por lo tanto, espero que os sintáis todas y todos incluidos esta mañana aquí. Una mañana de jueves a las 9 y media de la mañana, que no es cualquier cosa para llegar a Fuenlabrada desde todas partes y para los que somos de Fuenlabrada, para estar aquí también. Unas jornadas que traen al debate algo que nos parece muy importante a la Escuela de Pensamiento Feminista y es nuestras propuestas. Esas propuestas que las mujeres, las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas pensamos que son necesarias incluir en el debate. Como sabéis, la reforma de la Constitución está ahora mismo en boca de casi todos los partidos políticos, de una gran parte de la ciudadanía y yo creo que es algo en lo que todos y todas estamos de acuerdo y es que es necesario, después de 38 años, reformarla. Pero no nos vale cualquier reforma. No puede ser una reforma que sea un maquillaje, no puede ser una reforma que solo incluya aquellos temas que tienen que ver con la organización territorial del Estado. Hay derechos que tienen que convertirse en derechos fundamentales y creo que ahí están muchos, muchos de los derechos de las mujeres. No puedo olvidar y no quiero olvidar aquí, en primer lugar, a todas esas mujeres que ya no tienen voz, a todas esas mujeres que son asesinadas día a día en nuestro país y que parece que nadie escucha. Por eso aquí me vais a permitir que el primer aplauso sea para ellas, para todas las mujeres. Como sabéis, el movimiento feminista, las organizaciones de mujeres, muchas de las instituciones estamos reclamando un pacto de Estado contra la violencia de género, un pacto que nos incluya a todos y a todas y que convierta la violencia de género en lo que realmente es, un problema que hay que solucionar, en lo que hay que poner medios y estoy convencida de que ese pacto tiene que estar en la Constitución futura. Como también tienen que estar nuestros derechos sexuales y reproductivos. El cuerpo de las mujeres no sirve para venderse ni para comprarse, el cuerpo de las mujeres es nuestro y nosotros tenemos que decidir lo que queremos hacer con él. No podemos permitir lo que ha estado ocurriendo estos últimos años, que los derechos de las mujeres han estado en manos de un gobierno que no nos quiere. Un gobierno que, voy a decirlo, ha optado por invisibilizarnos más todavía. Un gobierno que ha optado por dejarnos de lado y cerrarnos todas las puertas. Los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, también tienen que estar en la Constitución. Pero también tiene que estar la economía de la igualdad. Por eso una de las mesas que vamos a trabajar durante estas jornadas va a ser la equiparación del empleo y los cuidados. Mientras los cuidados sigan recayendo en exclusiva, prácticamente en exclusiva en las mujeres, vamos a tener muy complicado el acceso al empleo, al empleo de calidad, al empleo en la toma de decisiones. Y por supuesto, vamos a seguir cobrando un 24% menos. Por lo tanto, también habrá que hablar de ello. Y también habrá que hablar de la participación de las mujeres. Porque, quiero decirlo aquí, me parece que la participación de las mujeres no puede ser solamente la paridad en la ley de igualdad. En la ley de igualdad que solo incluye a los partidos políticos con el obligado cumplimiento de que en las listas haya al menos un 40% de mujeres. Creo que esa paridad tiene que ampliarse. Creo que los puestos de decisión tienen que compartirse. Y en estos días lo estamos viendo. Eso queda muy, muy lejos de la realidad. Pero también queda muy lejos de la realidad en la cultura. Queda muy lejos de la realidad en la educación. No solamente porque haya un 20% de personas, de mujeres, que ocupan puestos de responsabilidad en las universidades. Somos el 60% de las licenciadas. Y eso, sin embargo, no se ve reconocido. Pero tampoco podemos dejar al algur de un gobierno que decida que es prioritario segregar a niños y niñas. Porque, total, como no estamos juntos y juntas en la sociedad, no es necesario que nos eduquemos, nos formemos de forma igualitaria. Tenemos que luchar por una coeducación real. Y esa coeducación la tenemos que trabajar en leyes. En leyes y si es posible convertirla en un derecho fundamental, mejor que mejor. Como veis, hay muchos temas para debatir, para traer aquí, para poner de manifiesto. Y por eso estamos aquí en estos dos días en el que, bueno, tenéis el programa, todas y todos. Pero a mí siempre me gusta decir y nombrar a todas esas mujeres que para mí son referentes, que para mí sois maestras y que me hacéis la vida más fácil todos los días. Vamos a contar con Amelia Valcarce. Gracias, Amelia, por estar otra vez aquí. Vamos a contar con Marcela Lagarde. Marcela, muchas gracias, recién llegada de México. Un placer. A Carmen Calvo, que está a puntito de llegar. A Mares Kembre, a María Durán, a Ángeles Alicia Millares, a Mariluz Rodríguez, a Laura Nuño y a Soledad Murillo. Y dejo para el final, y no porque sean menos importantes, a tres mujeres que nos van a servir para reconocer el trabajo de esas 26 mujeres que en el año 78 eran las primeras diputadas. No me quiero olvidar de Julia Sevilla, gracias por estar aquí, de Carlota Agustelo y de María Teresa Revilla. Ellas, solitas, y me gusta decirlo así porque estaban muy solitas, fueron capaces de estar presentes, que ya con eso me parece que en el año 78 era mucho, y consiguieron poner su granito de arena. Desde aquí, todo mi reconocimiento. Y vamos a moderar unas mesas este año con mujeres que son referentes en los medios de comunicación, que son las que creáis las noticias, que sois las que le ponéis el sesgo de género, y que seguramente si no fuera por vosotras, las mujeres estaríamos menos presentes de lo que estamos. Y os las voy a nombrar también. Tenemos a Lourdes Muñoz, que está aquí ya también con nosotras, de Dones en Sarza, Ana Requena, del Diario.es, Pilar García, de Ser Madrid Sur, Bussi Bertomeu, de Mujeres, muchas gracias Bussi por estar con nosotras de nuevo, Magda Barnera, de La Marea, Sara Mateo, de Tribuna Feminista, y Maríola Lourido, de la cadena SER. Como veis, un cartel no es porque sea nuestro, pero sí es de lujo. Para mí lo es como feminista y como concejala de Igualdad del Ayuntamiento, después le habrá dato que deciros que también. Y yo no me voy a extender más porque las protagonistas son ellas, las que nos tienen que decir lo verdaderamente importante. Pero me voy a acabar con una cita de Frida Kahlo, Marcela, que decía que nada permanece, que todo revoluciona. Y a mí me gusta hablar de esas pequeñas revoluciones cotidianas. Y tengo que deciros que para mí la Escuela de Pensamiento Feminista, que era Campoamor, es eso, precisamente. Es una pequeña revolución diaria que hace que la vida de las mujeres mejore poquito a poco. Pero tengo que deciros que eso no es posible sin que haya hombres cómplices, hombres que apuesten porque las mujeres seamos visibles, porque las mujeres tengamos espacios, porque las mujeres ocupemos nuestro lugar. Hombres como nuestro alcalde Manuel Robles. Con él os dejo. Gracias. Gracias.